Esto no es habitual, que uno sea parte de una inauguración y no es cualquier cosa, es un teatro. El teatro para nosotros es sagrado y es como una bendición poder hacerlo y ser los primeros que pisamos en este escenario. Es la obra de mi vida, el personaje de mi vida. Yo agradezco cada día que pasa el poder seguir haciéndolo. Ser el comunicador de esta historia y transmitir a la gente la emoción de esta obra y lo que siento yo como actor. Poder estar 30 años en un personaje también es casi un milagro. Para mí es algo que siempre, vuelvo a repetir, agradezco muchísimo y ojalá pueda seguir haciéndolo y festejar, por qué no en los 50. Sería un privilegio.